Hola equipo, soy Ariadna Díaz, educadora física. Bienvenidos un día más al Espacio de Esporte Salud, el capítulo de Arife. El objetivo de la sesión de hoy es mejorar o mantener nuestra condición física. Pero antes de comenzar, quiero recomendarles que realicen algunas de nuestras sesiones de calentamiento. Perfecto, después de esta recomendación, comenzaremos con el ejercicio de hoy. Nuestro primer ejercicio consta de una sentadilla y un press militar. Voy a necesitar dos garrafas de litro y medio y realizaremos 12 repeticiones de este ejercicio con 30 segundos de recuperación. Perfecto, voy a poner material. Aquí tengo las dos botellas de litro y medio y lo que realizaremos es una sentadilla y arriba una extensión de los brazos. Esa bajada descendente controlada y cuando subo lo realizo con un poco más de energía. No me olvido de inspirar y expirar. Aprieto con los pies hacia el suelo, activo glúteos y sobre todo activo esas fajas lumbas abdominales. Dos repeticiones más. Vale, perfecto. Quitamos el material. Recuerda que recupero 30 segundos entre cada ejercicio. A continuación realizaremos un peso muerto de forma unipodal a una sola pierna, pero con la peculiaridad de una activación de esas escápulas. Bien, ¿cómo sería? Apoyo un pie fijo en el suelo, estabilizo la articulación del tobillo, de la rodilla y de la cadera y realizo una activación escapular. En este caso una retracción. Recuerda, le doy énfasis en la pizarra de la cadera antes que la flexión de rodilla. Vamos a por esas 10 repeticiones. Activo esa fajas lumbas abdominal, aprieto glúteos y sobre todo mantengo esa espalda estable. Aparte de la cadera. Mirada en diagonal, la persecución con el cuerpo. Una repetición más. Perfecto. Mismo procedimiento, pero con otra pierna. Si me es muy difícil, simplemente aquí. Utilice un apoyo, algo adaptado, que lo utilice para evitar ese desequilibrio. Venga, no olvides mantener sobre todas esas espaldas estables, que no rote. Vale, perfecto. A continuación realizaremos en suelo unas 12 flexiones, así que vamos a por ello. Recuerda que recupero 30 segundos en el primer ejercicio. Me voy al suelo, fijo bien los hombros, piso con la punta de los pies, activo esa fajas lumbas abdominal y voy al suelo despacio, controlando ese movimiento descendente. Vamos a por esas 12 repeticiones. Si me es muy difícil, simplemente apoyo las rodillas. Perfecto. Perfecto. Después de esas 12 repeticiones me vengo arriba y vamos a realizar durante 45 segundos un trabajo de burpee. Pero va a ser adaptado, sin olvidarme de esos 30 segundos de recuperación. Vamos a por ello. Recuerda, fijo bien esos hombros, corriendo bien tren superior con tren inferior y vamos a por esos 45 segundos. Los realizo con energía. Venga, vamos a por esos últimos segundos. Vale, genial. Aprovecho para beber agua, vamos a ver esas pulsaciones. Vamos a hidratarlo. Vamos bien, ¿no? Recuerda, 30 segundos de recuperación. Voy explicando el ejercicio que viene a continuación y es un trabajo de swing. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a realizar? En este caso, una garrafa de 5 litros. Bien, vamos a por ello. Vamos a realizar esas 12 repeticiones de este ejercicio. Aquí tengo la garrafa de agua. Vamos a por esos 12 golpeos de cadera. Como su bien, bueno, como su nombre lo dice, es de cadera. Realizo esa bizarra de cadera. Esa subida, la brisa de energía y la bajada, lenta, controlada. Aprieto el glúteo. Mantengo esa espalda recta. Y estable. Vale, perfecto. Después de estas 12 repeticiones, cojo aire, puedo volver a beber agua si quiero. Y a continuación, vamos a realizar un trabajo de peso muerto, pero con doble pierna. Vamos a coger en este caso dos botellas de litro y medio. Aquí tengo las dos botellas de litro y medio y que vamos a realizar 12 repeticiones de peso muerto. Ya sabemos, los pies más mal en la chula de cadera. Mirada diagonal. Vamos. Poquito a poco, ese movimiento descendente con control. Le doy pausa. Subida más rápida, apretando el glúteo. Mantengo esa cadera estable. Vamos a por esas 12 repeticiones. Vale, perfecto. Después de esas 12 repeticiones, vamos a quitar en este caso el material. ¿Por qué? Porque vamos a realizar skipping. ¿Durante cuánto? Durante 30 segundos. Vamos a realizar 30 segundos de skipping con 30 segundos de recuperación. ¿Sí? ¿Preparado? Venga. Vamos a por esos 30 segundos. Recuerda, coordino 3 super con el interior. Vamos a realizar una energía. Vamos a por esos 30 segundos. Vamos a por esos 30 segundos. Venga. Venga. Vamos a por esos últimos 10 segundos. Vale, perfecto. Recuperamos un poco. Recuerda que recupero 30 segundos entre cada ejercicio. Y por último, vamos a realizar 60 segundos de comba. Y por último, vamos a realizar 60 segundos de comba. ¿Sí? Venga. Vamos a por el material. Perfecto. Por último, vamos a realizar esos 60 segundos de comba. Aquí tenemos el material. Vamos a por ahí. Vamos a por esos 60 segundos de trabajo. Vamos a realizarlo con energía. Si no tengo comba, simplemente simulo el movimiento. Venga. Vamos para ello. Último ejercicio. Últimos 10 segundos. Vale. Genial. Perfecto. Vamos a quitar el material. Comentarles con este último ejercicio. Aquí acabamos la sesión de hoy. Les invito a que realicen alguna de nuestras sesiones de vuelta a la karma. Y por último, comentarles que pueden seguirnos todos los días en el Espacio Deporte Salud. Que pasen un buen día. Activa tu vida.